Hace 14 años iniciamos un proyecto por más y mejor industria. Un programa que impulsó el crecimiento de una comunidad. La comunidad de Techin y sus pequeñas y medianas empresas, clientes y proveedores. El programa Propines demostró y demuestra día a día que la cooperación entre empresas de distinto tamaño es la clave para fortalecer nuestra cadena de valor. Con la vocación industrial que nos une, vamos detrás de cuatro objetivos de largo plazo. Mejorar la gestión de las pymes, potenciar su inversión productiva, promover su capacidad exportadora y fomentar la sustitución eficiente de importaciones. En el camino recorrido formamos un equipo de confianza mutua con 782 pymes. Un equipo que hoy está más sólido que nunca. Juntos afrontamos las dificultades y juntos buscamos soluciones ante nuevos desafíos. Propines avanza en diferentes líneas de acción. Mediante asistencias industriales buscamos que las pymes logren una mayor productividad. Alentamos la constante búsqueda de innovación. Por eso apoyamos el desarrollo y testeo de nuevos productos de clientes y proveedores. Productos que incluso puedan exportarse a las plantas de Techint y otras empresas en el mundo. Propymes también es transferencia de aprendizaje. Más de 3.400 participantes asisten cada año a los programas de capacitación que brinda el grupo Techint. Así las pymes adquieren novedosas herramientas y prácticas de gestión que luego aplican en sus empresas en búsqueda de la mejora continua. Con Propymes promovemos inversiones productivas a través de créditos, con miras a un desarrollo industrial de largo plazo. Con el mismo fin, asistimos a las empresas para obtener instrumentos de financiación, tanto pública como privada. También incentivamos su inserción comercial en nuevos mercados del ámbito local e internacional. Para desarrollar los técnicos del mañana, apoyamos el programa GEN Técnico. Las pymes se articulan con las escuelas técnicas de sus zonas, con el objetivo de mejorar la formación de sus alumnos y docentes. Crecen las escuelas, progresan las comunidades. Estamos convencidos de que es tiempo de grandes cambios para la industria argentina. Llegan nuevas oportunidades para crear, para exportar y para posicionarnos en el mundo. Sabemos que si seguimos unidos, generamos riqueza. Nuestra apuesta presente y de cara al porvenir es más y mejor industria. La fuerza de una comunidad sostenida por sus miembros. Porque la fuerza de cada uno de sus miembros está en esta comunidad. Propymes. El compromiso de Techint con su cadena de valor.